Mala calidad de los reproductores Pioneer, así parece, este reproductor comprado de paquete solo se le quita la careta de vez en cuando, pero súbitamente comenzó la careta a salirse sola y por ende a apagarse. Al llegarcito no lo compré, me dicen que es un golpe, ahora le llaman golpe al proceso de quitar y remover el frontal, entonces, ¿para qué lo ponen? ¡Qué triste la mala calidad de los materiales de Pioneer!